Música Música ¡Es tuya! ¡Es tuya, Mar! ¡Lo puedo, Mar! ¡Vamos, Mar! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Mar! ¡Es tuya, Mar! ¡No la pierdes, Mar! ¡No la pierdes! ¡Vamos, Mar! ¡Por abajo, por abajo! ¡Con todo! ¡La atención es tuya, campeón! ¡Élcalo! ¡Élcalo! ¡De abajo, ese gancho izquierdo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, Mar! ¡De abajo! ¡Vamos! ¡La izquierda abajo! ¡Vamos! ¡Es tuya, Mar! ¡Los gramos, Mar! ¡La izquierda abajo! ¡Venga! ¡Venga, Mar! ¡Venga, Mar! ¡Venga, Mar! ¡Venga, Mar! ¡No la pierdes, Mar! ¡Venga, 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 Mar! ¡Síguelo más! ¡Síguelo más! ¡Más más! ¡Más más! ¡Más más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Ea! ¡Otra vez! ¡Vale! La izquierda abajo y remata arriba el descendente. ¡Ea! 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 ¡Síguelo más! ¡Y dale! ¡Métete más! ¡Un paso hacia enfrente! ¡Métete más! ¡La izquierda abajo! ¡Métete! ¡Métete! ¡Sí otra vez! ¡Inténtala, inténtala! Métete más Métete de izquierda igual Métete de izquierda igual Síguela trabajando a la izquierda Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Igual, igual El último, es el último Es el último, venga a trabajar las dos manos Métete de izquierda igual Es el último, venga a trabajar las dos manos ¡Métete de izquierda igual! 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 ¡Vamos, Mau! ¡Ya no lo dejes! ¡Ya no lo dejes! ¡Fácilo, colado! ¡Tápale la salida! ¡Tápale la salida! ¡Ya no lo dejes! ¡Tápalo! ¡Vamos, Mau! ¡Tápale la salida! ¡Listro! ¡Listro! ¡Hoolbox! ¡Listro! ¡Weirdyklerá! ¡No lo dejes! ¡Mol Bhito la futura! ¡Quierre... ¡Listro! ¡Viva! ¡Istierras! 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 ¡Muyas! 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 El excedor debe ser por este combate por decisión dividida de la esquina sin demolerlos